Noticia bomba que ha hundido a la Moncloa, menudo golpe mediático contra el felón, que además ha llegado de improviso y a última hora, y es que, como no esperaban desde el gobierno de Falconetti, el juez Juan Carlos Peinado ha rechazado la petición de Pedro Sánchez de testificar por escrito en el marco de la investigación contra Begoña Gómez. Por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en una providencia fechada este viernes, el juez mantiene su decisión de desplazarse el próximo martes al palacio de la Moncloa para interrogarle en su despacho. Pero es que hay más, y ahora venía ya el golpe fuerte, porque el valiente instructor del juzgado ha ordenado la instalación de los dispositivos necesarios para grabar la comparecencia. Tremendo, justamente con todo lo que lucharon los Sánchez para que no se grabara la declaración de Begoña Gómez, y atención a los detalles, que es lo que nos hace comprender el alcance de esto contra el felón, la ley de enjuiciamiento criminal prevé la posibilidad de testificar por escrito cuando se toma declaración a un presidente del gobierno por hechos de los que ha tenido conocimiento por razón de su cargo. El juez considera que esa opción no resulta aplicable a Sánchez, porque él investiga cuestiones sobre las que habría tenido constancia por ser el marido de Begoña Gómez, y no el presidente. Ante lo que la ley establece que la testificar se practicará en su domicilio o despacho oficial, y Peinado llega a decirle que si sabe algo que ella hizo como presidente él, que lo diga y le tomara declaración otra vez. Era brutal, en vez de una tranquila nota escrita por sus asesores, el juez le interrogará, seguramente de forma muy dura y tratando de acorralarle. Porque el instructor claramente se ha hartado. Incluso Félix Bolaños llegaba a decir públicamente que estarían seguros de que se interrogaría a Sánchez por escrito, o sea, que no se le interrogaría realmente como a la Moncloa le gustaría. Todo esto parece que ha hecho que el instructor decida finalmente ir por la vía más seria, esa que tanto disgusta a Pedro Sánchez. Y encima ya ha ordenado instalar los dispositivos en la Moncloa, para más ir y para más disgusto de la familia de Sánchez. Este, ya estamos casi seguros de que tiene que escribir otra carta, que está a punto de hacerlo. Porque esto es un varapalo como pocos. ¡Gracias!